¿Por qué te pones Fedora? No, Fedora. Octavia Fedora Andrade Solor. ¿Y por qué te pones ese nombre? Porque son los cambios que hice de intergeniero. Los cambios que me cambié hace poco. No tengo ni un año todavía que me cambiaron. ¿Tienes la célula? ¿Ves a ver la célula? O sea, la tengo en casa, que no cargo yo. ¿Y por qué no caras para ella? Porque aquí en Ecuador, ¿para qué voy a cargar? ¿Cómo para qué? Claro, ya saben quién me llamo Octavia. ¿Y si la policía te cae ahí? No, porque son muy conocidas. ¿La policía no le dicen nada? No, somos conocidas. ¿Qué importa? Yo soy demasiado conocida por los policías. Es más, a los policías me tienen miedo. ¿Por qué? Porque dicen que yo cierro las hostias y no quieren trato conmigo. Ah, pero ya ustedes tienen ahora quién los defienda también. Claro, ya tenemos quién los defienda. Bueno, así que tú a los 15 años ya salías a... Al clóset. Saliste del clóset. Sí, a los 15 años ya mis familias todas se dan a los que yo era bien. ¿Y la señora también es? Sí, pero te cuento que no me arrepiento porque soy una persona demasiado querida, todo el mundo me estima, no me meto con nadie y soy quien soy. Y no me interesa lo que en Ecuador, lo que aquí en Puerto Rico opinen de mí. Porque ya pues en la vida hay toda clase de personas. Pero te comento que aquí en Malaví son las personas más criticadas que en otros lados, en otras ciudades, en Goyaquil. No, aquí no. Aquí son criticosísimos en todos. Yo lo he visto en Goyaquil, en Quito, en lugares que tú puedes andar con tu pareja, nadie te critica a nadie, nadie te mira. Pero aquí tú te vienes con un hombre que ya quién es. Es que pues... Es que estas gente aquí cholas en Puerto Rico no están acostumbradas. Es una ciudad pequeña, pues que... Y tú eres conocida, pues. Pero tú se has andado con tus mozos así, paseando. No, porque a mí nunca me gusta eso. ¿No te gusta de qué? No, a mí nunca me gusta eso. Yo he tenido mi pareja, pero en su casa yo la mía, en su vida yo la mía. Yo no me gusta andar luciéndome con goma en la calle. Ah, no, nunca habíste... No, no, no sé. Esas cosas para mí no van. ¿Por qué? Oye, que tampoco mi esposo me anda cogiendo de la mano y yo no. Esto para mí no va. ¿Pero por qué sin tu pareja? Pero es que todas nosotras no tenemos las mismas formas de pensarlo mal. ¿Y tú estás de acuerdo con el matrimonio? Para mí, para decir sí. Pero en otro lado, aquí no. ¿Tú si te casaras aquí? No, me casaría en otro lado. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí en otro lado? Si es lo mismo. Porque en otro lado se veía más económico. Se veía mejor que casarme yo aquí. ¿Ah? Me casaría en otro lado, no aquí. ¿Cómo? Con un extranjero, con otro hombre para yo tener la licencia de otro país. ¿Para quién? Pero si no viajas, ¿cómo vas aquí? No, muy pronto, maldición. Pero la vida da sorpresa. ¿Ah, te vas a ir? No sé todavía. Todavía tengo que esperar que todo me salga con calma. ¿Te vas a ir con la INGRE? No, y si la INGRE ya la reportaron aquí en Ecuador. Ya está reportada aquí en Ecuador. ¿Pero está callada? Me comentaron que está aquí, pero yo no la he visto. ¿Con la INGRE tu amiga? Claro, es mi buena amiga. Ella estuvo en Estados Unidos, te cuento, pero de nada le valió, porque supuestamente me enteré que tuvo problemas y la reportaron aquí en Ecuador. ¿Pero tú no? También ella paga plaza. No, la INGRE. Ella es dueña de plaza de Manta. ¿De Manta? Ella es madre también de plaza de Manta. ¿Ah, no pagan? No, ella no pagan solamente las que... Es igual que aquí, tampoco ella no pagaba. ¿Y aquí? Solamente pagan las que están aquí. ¿Las nuevas? Las nuevas, las que tienen que trabajar. ¿Y cuánto cobran? No pagan mucho. ¿Cuánto? Porque lo que te pueden cobrar en otro lado, en otro lado te cobran más. Aquí no se cobran mucho. ¿Cuánto cobran en otro lado? En otro lado te cobran 60, 80. ¿Y a la semana? A la semana. ¿Y si hacen 60? ¿Qué tienen que pagar? Porque si no, si no la mafia mismo te... ¿Ah? La que hay en otro lado cobran la mafia. ¿Pero la mafia de los trajes? De los duros. ¿Ah? De los duros. ¿Ahí son malditos? ¿Y aquí? Aquí no, aquí todavía no he llegado. ¿Aquí cobran? Aquí cobramos las dueñas de plaza. Por eso a veces las maricas de otro lado me dicen que le ayude, que le deje trabajar acá. Yo, bueno. ¿Y tú le dejas trabajar? Sí, porque yo no soy la persona que me gusta ser mala conmigo. ¿Pero te tienen que pagar? ¿Te tienen que pagar? Claro. Es como que yo vaya a otro lado y también tengo que pagar mi dinero. Eso no es una ayuda. No, es que tengo que pagarme donde me voy a parar. Si no pago. ¿Y si no hacen plata, cómo vas a pagar? Es que no sé, tampoco no voy a hacer que... Tú apenas vas a llegar, vas a decir, no, págame, espera, no. Tú tienes que ya esperar demorar. ¿Ah? Tienes que esperar que te tengas un cliente, algo para poder... A la gente te tiene que ver que te vayas con alguien. Claro, para que puedas tú cancelar. ¿Cómo te vayas tú a pagar? Ah, bueno, bueno, si tienes algo, bueno, que pagues una sola para que no pague el que te toca. Pero igual tienes que pagar. En todos lados eso. Pero eso es nuevo. Claro, eso es nuevo. Antes no había nada. No, antes no, antes no, antes no, porque... Pero no lo hacemos porque queremos cobrar, sino que las maricas, los homosexuales aquí, se fijan pagar miserables de 10 dólares cuando saben que esos 10 dólares que ella se los deja a ella, ellos se los dan a los cacheros. Entonces, como así ya tienen capacidad para poder pagar los cacheros, que paguen la esquina, no se van a parar. Y lo mismo me han dicho las maricas de Guayaquil. Así como usted tiene para pagar eso, me pague también la esquina. Es que tiene que pagar. Y además también ustedes, también cualquier pito que... Eso también. Eso también, sí. Ahora sí, eso me estaba contando una negrita que dice que el otro día ha llegado un hombre y que le ha faltado el respeto. O sea, yo no estaba ahí, yo llegué tarde. Y además no se meten a defenderla. Sí, pero no estaba. Mira, la isla que más, un poquito más, más soy brava soy yo. La que yo a la casa no me gusta a veces, me digo, de hombres, de cacheros ahí por gusto, aquí. Entonces le digo, no tengan hombres, porque si usted tiene un ambiente, que usted tenga hombres, usted no puede trabajar porque el cliente lo primero que va a decir, como tú me lo acabas de decir, que eso me asalte, que se meten, eso es lo malo de ella. Por eso le digo, no hay que tener hombres aquí dentro de una esquina, porque esto es una plaza de maricones. Perdón, una plaza de homosexuales. Si ve un hombre, cree que es un pillo. Claro, entonces ya la gente, ya los carros no paran. O sea, a mí me lo han dicho, no solamente tú, me lo han dicho miles de clientes que me han tocado. Entonces tú, ¿por qué deja parar de ahí, sabrán? Y ya se le han dicho. Y si ya está la policía, se les ha llamado para sacarlo. Si yo cuando ya lo veo que ya quieren hacer su droga, busquen, váyase. ¿Pero son los que son maridos de los otros malos? No, es que nadie tiene marido. Solamente el nombre que tú dices, pero de ahí nadie tiene marido. Ninguna tenemos marido ahí. Nosotras ninguna tenemos marido ahí. ¿Y tú no tienes marido? No, no tengo marido. ¿Nunca has tenido pareja? No. Mi esposo vaya afuera. ¿Cuál es mi esposo? Ahí no va. ¿Cuál es mi esposo? ¿Cuál?